Tenemos una coherencia a lo largo de todo este tiempo. Y desde que asumimos la gestión y creamos la Secretaría de la Mujer, lo hicimos con un objetivo claro. Lo hicimos con un objetivo claro. El objetivo de crear una secretaría, dotarla de recursos, llevar adelante programas concretos que le lleguen a todas las mujeres de nuestra ciudad, a las disidencias también, y llevar adelante una política seria como la que viene llevando adelante Alejandra, Arce, con todo su equipo. Así que somos la primera gestión que puso realmente en valor a las mujeres de Río Grande. Y lo podemos decir con todas las letras. Y nos tenemos que sentir orgullosos de eso también. Pero también creo que hay que seguir avanzando. También creo que hay que seguir avanzando, hay que dar un paso adelante. Por eso digo que en las elecciones del 2023 legislativa de nuestra ciudad, la paridad va a ser una realidad y nosotros vamos a acompañar esa decisión, si es que el Consejo Deliberante decide tomarla. Y espero también, espero también, que el resto de los poderes, el Poder Legislativo Provincial, empiece también a tomar esta decisión, empiece a dar esta discusión, que creo que va a ser muy saludable. Ahora, demos la discusión con seriedad. Demosla con seriedad. ¿Por qué hacer todo con urgencia y de un día para el otro tener que sacar una ordenanza tan importante? Tan importante. ¿Por qué no pueden participar realmente todos los actores de la sociedad? Dar su opinión. Si tenemos tiempo, podemos discutirla bien y hacer la mejor ordenanza del país. Eso me gustaría que podamos tener. La mejor ordenanza de paridad del país, eso es lo que se merece nuestra ciudad de Rio Grande y para eso hay que dar un proceso justamente de discusión y de participación, de deliberación participativa, cuando estén presentes también todos los integrantes del Consejo Deliberante.